El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 30 de junio la iglesia celebra a los santos protomártires de la iglesia de Roma. Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias, junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada les faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre, a quien busca al Señor nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor para que puedas vivir y disfrutar la vida. El Señor escucha el clamor de los pobres. Amén. Amén.